Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en este cuarto capítulo de la tercera temporada. Hemos tenido unos pequeños problemillas técnicos, entonces voy a intentar resumirlo. Hemos tenido dos problemas técnicos, el primero de todos fueron que en el tercer capítulo justamente me faltaron dos o tres minutillos, eso no tiene importancia, pero el último día intenté hacer una grabación y el caso es que se me desconectaron los cascos y el caso es que no me di cuenta, pero me estaba grabando la voz a través de unos cascos y no me gustó cómo quedó. En definitiva, como este suele ser un juego bastante lento, que se pierda a lo mejor un capítulo no pasa absolutamente nada, porque al final ni conquistamos ni avanzamos de una cierta manera. Al final fue un poquito de estabilización, consiguiendo lo que viene siendo una cultura homogénea por todo nuestro estado. Lo mismo con la religión y nuestro señor, el rey, sí que avanzó un poco, intentó avanzar porque conquistó el territorio de Navarra y luego intentó quedarse con Plasencia. El tema está en que fracasó, como estáis viendo, pues evidentemente fracasó en esta cruzada y sí que consiguió quitarle un territorio a los navarros. El caso es que al final, pues bueno, pues ya está. En verdad pasó un par de cosillas más, pero realmente no tienen importancia. Así que vamos a continuar con la partida a ver qué es lo que nos depara. Vamos a ver, vamos a revisar lo primero de todo. El liebre, nada, todo esto, maravilloso. Pero venga, vamos a continuar. El objetivo, ¿cuál va a ser? También es verdad que me di cuenta, también me di cuenta de lo mal que lo hice. No me acordé, y no me acuerdo si lo hice justamente en el capítulo anterior. Ávila no debería de haberla conquistado porque, como ya sabemos, el condado de León no sé por qué es tan... es un poquito especial, no sé por qué. Pero el caso está en que lo normal para cualquier otro condado te piden como mínimo el 50% y en este caso te piden solamente el 35%. No sé por qué, no sé si es una mecánica nueva del juego, no... no lo entiendo. El caso es que evidentemente no puedo tener dos lugares de León porque si no me va a pertenecer también dicho ducado. De dicho ducado que al final si nosotros tenemos aquí en la sucesión, como tenemos otro hijo, evidentemente yo me voy a quedar con un ducado, pero mi hijo también se va a quedar con el ducado de León. Entonces, de alguna manera u otra, de alguna manera u otra, no sé cómo solucionar las papeletas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar solucionar las papeletas. Bueno, las papeletas se solucionan... Vaya. Ya me acaban de declarar la guerra. Pero estos... estos... estos de qué van? Encima se están peleando contra... Ah, no. Estos son los de Soria. Estos son los de Soria. Estos son... Ostras, tío. Pues los de... Estos señores, estos señores, que en verdad yo también les tenía un poco de ganas. Espérate, que no es contra... Ah, no. Sí, 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 sí. Es contra mí, es contra mí. Ah, bueno. Ojo. Pues posiblemente yo estaba aquí pidiendo una solución y posiblemente se me haya presentado la solución, ¿sabes? Porque al final... Ellos quieren Ávila. Y la pregunta es... Yo quiero darles Ávila o puedo... Encontrar algún... Alguna que otra solución más. Vamos a reunir las tropas. Vamos a quitarnos. Vamos a dejar el juego en pausa y vamos a pensar las cosas. ¿Cuántos hijos tengo? Tengo dos hijos. Bueno, si al final solamente quiero que Arias se quede con mi... Se quede con él, con todo. Tendría que deshederar... A estos dos. Lo que pasa es que me están pidiendo... Me están pidiendo renombre. Renombre, si al final lo voy a quitar, les voy a quitar tanto a Hermenechildo y a Gutiérrez, se lo queremos quitar son 300 y 600. 600 de... De prestigio y sí, y 300 de renombre. Y no tengo. No tengo ni voy a tener a corto plazo. ¿Y nuestro señor qué edad tiene? 40 añitos. 40 añitos. Podríamos... Este tiene 7 años para que cumpla la mayoría de la edad. Aún le faltan 9 años. 9 años. 9 años a mí me pone con 49. No es una mala edad. Lo digo por... Lo digo por si lo mando a la guerra. A mis hijos. En un futuro. Lo que pasa es que no me gusta. Tener esos planes tan a largo... Tan a largo, no me gusta. ¿Cómo se me va a presentar la batalla? ¿Cómo se me presenta de duda? En un principio... Ellos tienen 900, nosotros tenemos 1800. En un principio nosotros le ganamos. Lo que pasa es que ellos tienen a Cantabria. Aquí te ponen otros 600 y aquí unos 1400. Es que Cantabria da miedo. Cantabria da miedo. Cantabria da un poquito de mal rollo. Pero Cantabria es porque a lo mejor tiene... No. Es porque tiene un ejército... Bien armado. Sí. Qué mala suerte, tío. Me puedo rendir, puedo perder Ávila. Pero es que lo que pasa es que luego al final voy a tener problemas de expansión, ¿no? Porque todo este territorio le pertenece a nuestro rey y yo por aquí no me puedo expandir. Y por abajo, que es por donde a mí realmente me interesaría expandirme, tampoco puedo tan fácilmente. Es que tú fíjate, 4300 soldados. 1300. Y si te intento matar, ¿cómo lo vemos? 22% de posibilidades. Igualmente eso tampoco me garantiza... No me garantiza absolutamente nada. Estoy bastante jodido. Sí, señor. Sí, 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 sí. Es que no puedo conquistar ni estos dos territorios. Y si pierdo ahora mismo, si pierdo Ávila, tío. Es que no le veo... Le veo sentido por la parte de... De luego no tener problemas de herencia. Pero luego a la misma par... Me da pereza. Porque puedo conquistar estos condados. Puedo conquistar Soria. Es decir, la zona de Castilla. La zona de Castilla, que por cierto, vamos al 32, el 35%. Este también me da el 35%. Realmente dos. Es decir, es que con solamente conquistar un territorio, ya no me dejas conquistar otro. Es la primera vez. Es la primera vez que me pasa esto. Pero bueno, vamos a suponer que es cierto, que no me mienten y que las reglas del juego han cambiado. Me enfrento a ellos. Es que no sé. ¿Para qué vamos a perder dinero en contratar? ¿Cómo van a ellos de dinero? Eso también es una cosa bastante interesante. Porque como ellos vayan fuerte de dinero, 36. Que se van a unir. Y después estos de aquí, 103. 103. No, no tienen suficiente. No tienen suficiente para contratar. Y luego sus otros aliados que también se van a meter, que no sé ni dónde están. Están aquí en Francia. Tampoco tienen dinero ni... Tampoco se van a meter tanto. Lo peleamos. Venga, va. Vamos a confiar. Vamos a... Vamos a confiar. Si no, luego, pues bueno, la partida se vuelve más... Más excitante. Venga. Vamos a defender Ávila. Que luego ya... Amanecerá el sol por donde... Por donde quiera. En un principio vamos a ir a por su capital. El pueblo olvidado. Mientras recorro los terrenos de mi castillo, los terrenos de mi castillo, se me acerca un campesino anciano. Vale. Esto, gran señor, apegados de nosotros y salvad a nuestra aldea. De la tiranía, del jeque, no sé qué, no sé cuánto. Ha descuidado nuestro asentamiento demasiado tiempo. El pueblo anhela un nuevo gobernante. Os anhela a vos, señor. Me parece muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que capture el viseo. No, no me quiero meter ahora mismo, no. No me quiero meter en estos follones. Entonces, me presentaré ante el jeque y le informaré de vuestra tradición. No me va a quedar más lamento, más... Lo lamento. Abandonas a los campesinos. Gana militarismo al alza. No me interesa eso tampoco. Y el jeque no sé qué, no sé cuánto... No, llevaríamos un poquito mejor con él. Tampoco me interesa, pero bueno. Bueno, ya está. Uf, ni ha muerto, tío. Ha prohibido suficiente. Venga. Vamos a tirar por la capital. Directamente hacia la cabeza. Lo suyo sería intentar evitar que se unieran. Quiero que... Tengo que evitar que se unan. Sí o sí. No, de hecho... Vamos mal ya, ¿eh? Vamos a ver. Nosotros. Aliados. 300. ¿Qué vamos a hacer nosotros con 300? Vamos a gastarnos el dinero. Mercenarios. Pero tampoco tanto, ¿no? Banda gallega. De Braganza. No está mal. Es una buena cantidad. Son 1510 y el precio son 230. Y son 232. No está mal. Ahora lo cogemos. Lo vamos a coger. ¿Cómo nos han engañado, tío? Bueno, y lo peor es eso. Que al final... Al final no sé de dónde habrán sacado el dinero. Pero han sacado dinero suficiente como para contratar a 1500. Es decir... ¿Alguien me dice de dónde han sacado ese dinero? Si los tenía vigilados. Si los tenía vigilados. Tarea finalizada. He aumentado el control. Vale. Vale. Perfecto. 3000. Vamos a ver cómo vamos ahora. 4000. Frente... No, me hace falta más. Me hace falta 1000 más. Y yo ya estoy aquí y yo tengo que tirar a por todas. Yo ya que me he jugado el dinero, ya tengo que ir a por todas. Sí, sí. Sí o sí. Sí, sí o sí. Lo que pasa es que ahora ya no tengo dinero suficiente. Podría contratar estos. Dentro de un rato, ¿no? Bueno, y dentro de ya, ¿no? Es decir, en verdad no va a ser una deuda muy elevada. Vale. Pues bueno. Lo que pasa es que ya te digo. Esto va a ser un dolor de cabecilla. Ahora, ahora vamos a ver. ¿Cuántos somos ahora? Somos 4800 contra 4400. No estamos de broma, ¿eh? Vamos a ver si pillamos a estos. Aquí. Vamos a ver si los pillamos. Y por qué me cuesta tanto pillarles. ¿Por qué me cuesta? Volubles. Cabalgar o morir. Pero porque ahora yo voy a tener el 60% de posibilidades cuando mi séquito y yo regresamos de un encargo en la zona campestre de Santiago. Algo pequeño y feroz sale debajo de la roca y sinsea a mi corcel. Vale. De improviso el caballo entra en pánico lanzándose a la carrera. ¿Y por qué sales? ¿Por qué sales de tu casa, tío? Aterradorizada tanto de su propia reacción instintiva como por cualquier otra cosa, la bestia corcovea. Y cocea en su carrera, casi derribándose a sí misma y no digamos ya a mí. Agárrate como si tu vida dependiera de ello. 60% de posibilidades de que muera. Voy a morir. Pues ya tenemos doble problema, tío. Porque ahora ya sí que tenemos lo de león. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos lo de león. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora ya no tenemos león. Ahora hemos perdido territorios, que eso es lo que a mí me da más coraje. Pero bueno, no es tampoco... No es tampoco demasiado y aparte de que vamos a tener... Ahora, eso sí. Podemos disolver el ejército. Es que no tiene... Es que nada... Es que ha perdido todo el sentido del mundo, tío. No hemos gastado una pasta. En una batalla que ya no es nuestra. Que es... Evidentemente es de mi hermano ahora la batalla. Nosotros disolvemos... Elegimos la... Vamos a ordenarnos un poco. Tranquilamente vamos a coger fuerzas. Qué mala suerte que mi personaje haya muerto, tío. Es que ya es mala suerte. Veintidós. Administrador. Dieciocho. Doce. Al dieciocho. Mariscal. Dieciséis. Diecisiete. Me quedo con el dieciséis. Hace falta que explique yo el porqué. Puedo negociar alianzas con mi hermano. El de Tui. Sí, el de Tui sí. Sí me interesa el de Tui. ¿Vale? Porque Tui lo tengo aquí muy cerquita. ¿Vale? Con quien no me interesa es con el otro hermano. Porque este está en guerra. Este está en guerra. Este automáticamente me llamaría a mí. Y tengo aquí desacantonados. Porque he perdido territorio. Ponlos aquí arriba. En la coruña. Aquí cerquita. Muy bien. Bueno. No era lo que yo quería. Que pasara. No era lo que yo quería que pasara. Pero ha pasado. Qué rabia, tío. Qué rabia. Igualmente, como ellos están en una guerra por Ávila. Yo automáticamente sí que le puedo declarar la guerra. Por mis derechos. Por 38. Bueno. No. A ver. Espérate. A ver. Saludo a mi pez picaz vasallo. Habéis sido un sudor de leal y devoto. Y deseo recompensar vuestros servicios. El puesto de administrador. Lo acepto con muchísimo orgullo. Ahora, el problema está. Yo he perdido más territorios. O no. Porque este territorio. Este territorio. Era. Era de. Era del rey de Asturias. ¿No? No sé por qué lo ha heredado. A lo mejor se lo ha dado ahora en un momento dado. No lo sé. El caso es que. El caso es que luego si lucho por su derecho. Otra vez volvería a estar yo en el problema de León. Bueno, pero como el condado ya. No, pero en el momento en el que le declaré la guerra. Lo pierdo. Pero bueno. Me dice igualmente que tengo que tener. Solo tienes tres. Cero de los tres condados requeridos. No se puede usurpar. Venga. Ala. Vamos a esperar a que mi hermano. termine la batalla. Lo suyo sería que me dieran Pravia. ¿No? A lo mejor Pravia. Asturias. 50%. Si me dan Pravia. ¿No? Si me dan Pravia sería un puntazo. Vale. Si me dan Pravia sería un puntazo. Se lo puedo pedir. Petición del señor. No tienes nada que pedirle a tu señor. Es que es verdad. Que no tengo nada. Esta batalla. Si que me interesa que se resuelva lo antes posible. Pero es que luego vamos a seguir teniendo el problema. Bueno, no. El problema no lo vamos a tener. Porque ahora mismo todo lo que tenemos son hijas. Algún día saldrá un hijo. A ver. Os insto a que hagáis... Sí, hombre. Ahora mismo. Esta es muy lejos. Yo lo acepto. Pero no me voy a meter en una batalla ahora. Yo tengo muchos problemas. Acabo de perder yo aquí territorios por la cara. Pero lo peor de todo es que este condado se va a hacer muy fuerte. Este condado se va a hacer muy, 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 muy fuerte. No, no, no. Nada de grandes torneos ni nada de nada. ¿Tenéis mi palabra? No. Jope, tío. Vamos a ver. Gano estrés porque soy compasivo. Y gano 60 porque soy compasivo. Los personajes compasivos no son demasiado buenos, eh. Es que ganan estrés por todo. Pero prefiero ganar 15 a 60. Ya te lo digo yo. Normalmente esta batalla ya tendría que estar ganada, ¿no? No sé por qué se está... Qué lástima, tío. Hemos perdido Ávila al final. Hemos perdido Ávila, pero luego... Benavente. No me acu... Es que no me suena, tío. No me suena. Nuevo señor. Ojito. Ojito que nuestro señor también se ha muerto. Ascenso de los Normandos. Son un grupo de colonos nórdicos provenientes de Escandinavia. Tac, 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 tac. ¿Qué significa esto? Vale. Me da lo mismo. Espérate. Esto sí que no me había dado cuenta. Ah, bueno, vale, vale. Sí, sí. Sí me había dado cuenta. Lo que pasa es que he pasado... Olímpicamente he pasado de ellos. Lo de un gran torneo. No, no me interesa. Nuevo líder cultural. Espérate. Ojo. Que esta... ¡Ah! Oh, no. Ah, no. Sí, sí. Ah, qué bien. Sí, porque ya el reino ya... Esto ya... Ah, no, pero se lo habrá quitado, ¿no? Ah, no, no, no se lo ha quitado todavía. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Aún hay una posibilidad, porque está claro que ya, una vez que ellos tengan ya... Y a mí ahora lo que me interesa saber es... ¿Cuál es tu parte? Tu parte es esta. Es esta y todo esto. ¿Vale? Entonces yo me voy a quedar con estos dos cachos de... Con estos dos cachitos. ¿Vale? Porque está claro... Ah, no. El ducado de león, que es lo importante. Bueno. Ya lo vemos. Posiblemente ahora pierda el ducado de león mi hermano. No lo sé. Volvemos a ser administrador de la nueva reina. Adosinda. Adosinda, muy bien. ¿Por qué él es tan... ¿Por qué no ser reina? Sí, ya han perdido la batalla. Ya tienen el menos 100, no tienen ejército. No sé por qué no... No se finaliza ya la batalla. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque no lo tengo en... ¿Vale? Ya está. Ahora. Ahora. Yo le declaro la guerra por mis derechos a mi propio hermano por un módico precio. Por un módico precio, de prestigio, le he podido declarar la guerra a mi hermano. Lo que pasa es que, bueno, no sé. Lo del tema del... Lo del ducado ese. Lo del ducado es que no sé yo... Es que me extraña, me extraña a mí tanto, tío. ¿Cómo puede ser reina de león? ¿Cómo ha podido cambiar el reino? Esa es mi pregunta. A ver. Se hace con la ciudad de Benanzos. No, pero ¿cómo? ¿Cómo yo te voy a dar esto, tío? Pero tú estás chalao, tío. Y Ana, vente de opinión hacia mí. Y se hace con la ciudad de no sé qué. Pero esta ciudad es mía. Sí, hombre. Te la voy a dar, yo te... Con los cojones, tío. Y otra vez. Es que soy compasivo y gano estrés. Es la última vez que me hago un personaje compasivo, tío. Os mandaré de vuelta con vuestro amo. Y gano 75. Muy bien. Se une a tu corte, ¿no? Es que yo no lo quiero. Es que ¿para qué? Ah, la 75 de estrés. Ah, a tomar por culo, tío. Así voy a ir yo bien con los cojones, tío. La última vez que me hago un personaje compasivo. Madre mía, qué caro. Qué caro se me va a hacer este personaje. Es que con otra acción de esas... Es que tú dices, tío. Pero dame opciones. Dame otras opciones. Que me pueda yo permitir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nombrar un tutor. Sí, 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 sí. Gallego. Que sea gallego. Al, tú. Asedio ganado. En la capital. Ahora, lo que yo no sé es qué es lo que va a pasar con el... Con el ducado de león. Yo no lo quiero, desde luego. Yo el ducado no lo quiero. Vamos a matar a estos de aquí, ya que estamos aquí. Bueno, no lo quedamos. No lo quedamos. Y no sé si ella se habrá quedado... ¿Ves? Se ha quedado con... No, se ha quedado con el condado. Pero con el ducado no. Con el ducado no lo hemos quedado nosotros. Y si yo quiero concedérselo a... ¿Se lo puedo conceder a alguien? Espérate, 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 espérate. Hombre, yo por mí se lo daba a mi rey. ¿Se lo puedo dar a mi rey, tío? Eso sí sería un puntazo, a ver, espérate. No. No se lo puedo dar, ¿no? No. ¿Cómo me libro yo de esto? Porque podríamos destruir el título. El problema de tener dos ducados al final es... Que siempre vamos a tener que hacer una batalla de... Que siempre vamos a tener que hacer una batalla de... Esto es lo que hay que evitar siempre, 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 pero... A ver, mi consejero Ratso ha muerto. Venga, vamos a poner a otro de estos. A este. 15. Me gustaba muchísimo más el otro, que tenía 22. Pero bueno. No... No me lo dejáis con vida. Todo lo demás estamos más o menos... Más o menos. Oye, esta princesa... Esta duquesa, perdón. Esta duquesa se me está haciendo un poquito mayor. Lo que supongo... Joder, sí que me casé con una vieja, tío. Sí, sí. Bueno, vieja, pero que me ha dado tres hijos. Espérate. No solamente hijos, sino... Es que tú, fíjate, no soy su primer esposo, pero es que... Todo el mundo, eh. Todos. Todos. Ah, no, este no. Ah, no, sí, sí, sí. Condesa. Sí, sí. Todas mujeres. Todas mujeres. Esta mujer ha sido una fábrica de mujeres. Muy bien. Por lo cual, cuando ella se muera... A ver si luego me busco a otra hermosa mujer... Que me dé vástagos masculinos. El señor perderá territorios. Espérate. A ver. Tu vasallo. El conde Ñuño. De Benavente. Su heredero principal, supuestamente su heredero principal, es este. ¿Y qué le pasa a este? ¿Por qué dice que lo vamos a perder? Si no tendría esto el señorío perderá... Sí, el conde... Hereda el reino de Castilla. Hereda el reino de Castilla. Tú estás un poco flipado, ¿no? Perdón. ¿Cómo vas a heredar el reino de Castilla? Si estamos nosotros... Si estamos nosotros por aquí perdidos... ¿Cómo vas a heredar esto, chiquillo? Bueno, ya está. Ahora vamos a ver... ¿Cómo vamos por aquí? Esto se merece una conjura, ¿eh? Esto se merece una conjura. Ya sí que nos vamos a... Ya nos vamos a meter aquí al trigo, ¿vale? Vamos a ver. Esto lo tenemos que hacer desaparecer. El aliado... Bueno, es decir, el matrimonio este... Que es entre esta mujer... Y este hombre de aquí. Por lo cual, vamos a organizar un asesinato. Este hombre está apoyando a las conjuras. Por lo cual, me está apoyando, creo que en más 8. Que por eso yo tengo 18. Si no... Joder, con los 60... De estrés porque soy compasivo. Si es que esto me va a perseguir en la tumba, tío. Madre mía, tío. No puedo. Ay, madre mía, tío. Ay, Dios mío, qué maldito. No voy a poder hacer nada de esto durante este... Con este hombre. Este hombre es un mariquita. Este hombre es un mariquita. No voy a poder hacer absolutamente nada. Venga, vamos a quitar estos soldados. Y vamos a seguir ganando dinero. Uf, madre mía, qué mal pinta esto. Tu consejero, tío. Upload. Vale. No me importa. Creciendo fuerte. Ahora, el administrador, que era mi segundo mejor hombre. Pues ya se ha muerto también. Muy bien. Muy bien. Todo pinta muy bien. Ya no tenemos una alianza. Ya no tenemos una alianza. Y eso es un problema. No, tenemos una alianza, pero con el de... Con nuestro hermano. No es una gran alianza, eh. Esto no es una gran alianza. De hecho, otra manera, otra manera que podríamos hacerlo sería precisamente... Ah, joder. Y yo con todos hijas. Y ella. Y este hombre también, tío. Para hacer un matrimonio. Ser amigo. Y que luego... Era otra opción bastante buena. Ah, Dios mío. Y este hombre... Este hombre tiene muy mala pinta también, ¿no? Ya. Este hombre con 47 años. Esto no me... No me, no me, no me, no me. 188. No me, no. Ah, Dios mío. Es que yo creo que ha cambiado la capital. Y por eso, al cambiarse lo que viene siendo la capital, ha cambiado del Reino de Asturias al Reino de León. Desayunando con una amistad. A ver si esto me quita un poquito el estrés. Vamos a ver. Más 20... Me llevo más 20 con mi esposa. Excursión maravillosa. ¿Ves? Pérdida de estrés. Vale. Pero... Pero... Pero no me quita el estrés. Simplemente me da... Bueno, venga va. Te lo compro. Simplemente me está dando más facilidad de perderle el estrés. Pero no... No me da nada. Prisioneros. Prisioneros, 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 prisioneros. Prisioneros. Dinerito. Vamos a ver. Dinerito por aquí. Dinerito por acá. Espérate. Dinerito por acá. Y este hombre que es católico castellano, ¿no? No. O porto que tampoco tiene un ejército. Esto es que son 400. Es que no me pudo, no me pudo meter con nadie. No pudo aliarme con nadie. Tampoco. No me dice la pena. Joder, tío. Esto está haciendo... Está haciendo... Pues mira, estas partidas... Estas partidas que es lo que pasa. Estas contiendas... Estas contiendas son... Es lo que tiene. Que son... Son bastante complejas. Y a lo mejor, pues eso. Es que nos podemos tirar perfectamente... Algunos turnos. Algunos turnos, por no decirte, algunas cuantas horas. En los que no podemos avanzar demasiado. Simplemente estamos deseando la muerte de ciertos personajes. Ya está. Mira, estos, por ejemplo... También me vendría muy bien que estos tuvieran problemas. Que estos se... Y que no parece que esto sea por los derechos. Defendiéndose por los derechos. La Virgen, tío. La has declarado la guerra entera. 5.000 y 2.000. Van a ganar. Van a ganar. Sí, sí, sí. Mira Granada. Bueno. Nada. Esperemos que tengan suerte. ¿Cómo nos llevamos nosotros con...? Bah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, espérate. Usted tiene un hijo y yo tengo una hija. Tengo varias hijas. ¡Ah! ¿Y esta es mi hija? No, mi hija y pupila. Espérate. Mi hija y heredera. No estaría mal, ¿no? Es decir, lo pensamos bien, pero... A ver, la posibilidad... De que crear la corona en vez de Castilla y León, Galicia y León, ¿qué os parece, tío? Galicia-León, tío. Suena bien, ¿eh? Yo la compraba. Se supone, a ver, vamos a ver la jugada. Vamos a ver la jugada un poco, a ver si puede salir o no puede salir. Yo sé que esta va a ser mi hija. Si yo lo caso con el futuro heredero, porque es que al final es que este va a ser el heredero del trono de León, ¿no? Es decir, es que al final es que todo tiene muy buena pinta. Que sí, que sí, que sí, que sí. Es que pasaríamos a ser reyes, ¿eh? A ver, vamos. Ya te lo digo yo, que sí, ¿eh? Lo que pasa es eso, ¿no? Es decir, los hijos que nazcan de este matrimonio serán de la dinastía en menos que el León. Y digamos que mi familia, y digamos que mi familia ya no está activa, no sé. Ah, lo voy a aceptar para ver como qué es lo que pasa, ¿sabes? Porque yo sigo aprendiendo por aquí, ¿sabes? Pero en un principio, si ella es mi hija, si ella es mi hija, mi hija, vale, te lo agradezco, pero no. Si ella es mi hija, y al final se va a casar con el hijo de ella, y al final son reyes, al final nosotros vamos a tener ya, vamos a ser reyes, ¿no? De alguna manera u otra, pero vamos a ser los reyes de León, y vamos a tener todo también lo de toda Galicia. Lo que pasa es que no es matricial, eso es lo único que me da un poquillo más de pena, pero bueno, como luego los hijos los podemos educar, lo malo es que los hijos sí los podemos educar en lo que viene siendo la cultura gallega, pero lo que viene siendo, lo que me pica más es la casa. La casa, la casa Menéndez, que al final va a tener ahí una, no sé, no sé, es como que ahí se va a cortar un poco, es decir, por mis otras hijas y demás, pues todo va a ir muy bien, pero lo que viene siendo la línea principal por la que nosotros vamos a tirar, yo creo que ya no la vamos a volver a ver, es que ya cambia. Y ella es de la casa Cantabria, ¿y por qué este hombre es de los guillones, tío? ¿Por qué? Guillones por él, ¿no? Claro. Guillones por él. ¿Y quiénes son los guillones? ¿De dónde viene esta familia? Bueno, da lo mismo. Aquí, este tío, este tío se está buscando un montón de enemigos, tío. Bueno, de enemigos no, que se están... ¿2.000? Ellos son 2.000 y se están defendiendo... Nah, unos 1.100. ¿Y estos quiénes son? Sí, igualmente ibas a llegar, a lo mejor, sí. Uf, qué mal pinta esto, tío. Qué mal pinta esto. Me están haciendo la competencia. Este condado me está haciendo la competencia a mí, ¿eh? No me gusta. No me gusta. Está teniendo bastantes... Bastantes territorios. Ojo, este... Este es mi hermano, que se ha quedado con el territorio. Y yo no tengo nada. No he conseguido más, ¿eh? No he conseguido ningún territorio yo. ¿Cómo van los de aquí, los de Andalus? Mal. Muy mal. Va muy mal. Bueno. Bien. 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 Por esa parte, bien. Ah, Dios, tío. Pero esto... Esto... Esto es un... Esto es un peligro. Esto es un peligro. Y si yo... Vasallo en el reino de Italia... No jodas. Coño. Pero... ¿Tú con quién has casado a este hombre? Qué fuerte. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé ni cómo lo hacen. Igualmente... No lo sé. No sé. No sé qué es lo que van a hacer. Alianza formada. Espérate. ¿Qué es lo que ha pasado? Infante, compañero y vasallo. Uy, uy, uy. Espérate, 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 espérate. Necesitaba esto. Vamos a parar. Saludos. Mi benevolente vasallo a ti. Mi hermano acompañante y confidente. Te unirías a mí a proclamar que es nuestra amistad. Sí. Después. Vamos a ver. Sí. Pero qué es lo que ha pasado. Joder, tío. No, déjame por lo menos ver las pantallas. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale. Que le han dado a un niño de un año... Todo tiene su lógica, ¿vale? Le han dado a un niño de un año el condado de Asturias. Y entonces, claro, automáticamente el condado de Asturias, aunque tenga 150 personas, pero son nuestros aliados. Sí, señor. Hombre de fortuna. ¿Se te une a la corte? Pues si es católico y gallego, pues sí. Sí, sí, sí. Venga. Para nosotros. Vamos a mirar otra vez lo del tema de los cortesanos. Lo vamos a volver a filtrar por católicos, cultura y estado civil, solteros, adultos. Si puede ser, adultos. Y vamos a ver. Esta es una cortesana. Que tiene 49 años. No le vamos a buscar una parienta. A ti sí te vamos a buscar una parienta. Por supuesto, tienes que cumplir una serie de requisitos. Como, por ejemplo, que sea gallega y que sea católica. Que son, por ejemplo, mi hermana. Te podrías casar con mi hermana. Pero lo que pasa es que mi hermana es mucha caché para ti, ¿vale? Ahora, esta marquesa, esta marquesa es tuya. Esta marquesa es tuya. Vale, este hombre. Que es, pues, un administrador. Como poco, ¿no? Le vamos a buscar a una mujer. Ahora ya sé que no me importaría que Elvira se casara contigo. Ya no me importaría. Pero lo que pasa es que, bueno, que si está soltera mi hermana, me va a servir para afianzarme una alianza. Entonces, vamos a buscarte a Leonor. Mira, 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 mira qué preciosidad. Mira qué preciosidad. Contigo. Berenguel. He buscado una buena moza. Vale. Y luego, ahí está mi hermana. Pero esa la vamos a dejar la última. Y luego tenemos a Sebastián. Sebastián con María. María, María. 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 Tener muchos hijos. Y ahora, mi hermana. Hay que buscarle un cónyuge, ¿vale? Pero en este caso ya sé que vamos a quitar el filtro de Dede. Y le vamos a buscar por poder de alianza. Porque lo que nos hacen falta son alianzas. En un principio me están ofreciendo 144, 75, son ciudades. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Tengo alguna cosa por ahí puesta o lo que sea. La llego, mira, la llego. No, no la había quitado. Vale. Perfecto. Ahora ya sé. Ahora ya sé. Ahora ya sé. Esto ya es otra cosa. Sí, señor. Esto ya es otra cosa. Esto es el reino de Baviera. Hombre. 3.400, hombre. Esto ya es caché. Esto ya es caché. ¿Dónde está el...? Hombre Baviera. Vamos a ver. Hombre Baviera. Hombre Baviera. Joder. Lo que pasa es que estás a tomar por culo. Y luego tenemos este hombre. De Wexers. Eso está aquí. Que están teniendo unos pequeños problemillas, ¿no? Igualmente nunca van a ser... Bueno, el Ducado sí. El Ducado, creo... Creo que el Ducado no es por votación. Creo. Pero no estoy seguro ahora mismo. A ver. Sí. La sucesión es por... Sí. Sí, 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 sí. Entonces, Wexers. Wexers. Está relativamente cerca. Está relativamente cerca. Me gusta. Porque esta, ¿cuál era? Alba. El reino de Alba. Pero este está más lejos. Este está más arriba. En un principio, ella. Pero, hombre, yo exijo que sea matricial, ¿eh? Mínimo. Vamos a ver. Ah, qué lástima. Es porque es su único hijo, ¿no? Este tampoco está mal. A ver dónde está. Alba. 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 Este hombre sería su heredero. Con este no me van a dejar casarme. Pero con este sí. Con este sí. De manera matricial. Ah, pues mira, pues no. Tampoco. De manera matricial me dice que tururú. Y este, aunque sea más chiquitín. Este es fruto del concubinato. Este seguro que sea. Estábamos hablando de mi hermana, ¿no? Sí. Ay. Estoy apoyadao. Estábamos hablando de mi hermana. Pero igualmente, aunque sea mi hermana, lo que viene siendo la estirpe y la casa, tío, me interesa. No me deja. Hija. Y este es otro hijo, ¿no? Vamos a ver este pelirrojo, a ver si me deja. Ojo. Ah, pero que esto es una hija, sí, claro. Ah, claro, que tiene que ser un hijo, claro. ¿Y este qué es? Hija y hija, ¿no? No, este, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, ya está. Lo aceptaré. Mejor eso que nada. Más que nada porque así tenemos una alianza. Una alianza en la que aparezca que somos un ejército de 3.000. Ya causa impresión. Ya causa impresión. Por lo cual, hombre, por lo menos se lo pensarán un par de veces antes de intentar meterse con nosotros. El tema está en lo siguiente. Vamos a ver. Pravia. Lo quiero. Yo quiero Pravia. Es decir, es un terreno más. Entonces. ¿Puedo pedírselo? No me atrevo. La amistad de Nuno. Venga. Aceptamos. Este hombre al final no se ha quedado... No, se lo ha quedado... Ah, era una batalla de Cantabria. Cantabria es otra que da un poquito de mal rollo. Es que entre las dos son 2.600. Es que es una potencia muy chunga, tío. Es una potencia muy chunga. Entre estos dos... Nos pueden complicar a nosotros la vida y al Reino de León también, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esta alianza que se está formando por aquí. No me gusta ni un pelo Cantabria. ¿Y cómo vamos por aquí abajo al final? Van perdiendo, van perdiendo, pero es que es una guerra muy lenta. Vamos a ver. Nuestro administrador lo vamos a cambiar porque hemos adquirido uno que es una maldita máquina. El canciller 15, ¿no? 15 o 17. 17 es mejor, ¿no? ¿Se une a tu corte? ¡Un gigantón, tío! ¡Joder! No, 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 no. No. El nivel de... Mientras sirváis a la aldea podréis vivir. ¡Hala! 17, ¿no? 17, ¿no? 17 es más mejor. Ya te lo digo yo, es más mejor. Después, 16, 17 no hay tanta diferencia. Y el jefe de espía, a mí me extraña a mí mucho. Pues no, hay un jefe de espía mejor. Volvemos a hacer lo mismo de siempre. Cada vez que nosotros hacemos movimientos en la Cámara del Consejo hay que ir moviendo todo esto. Hay que hacer una revisión, ¿vale? Vayamos a que mandemos a un canciller a la batalla y no queremos. O un administrador, por ejemplo. Mandarlo a la batalla, pues no me parecería adecuado. 1.300. No me siento cómodo, ¿eh? No me siento nada cómodo. No me siento nada cómodo. Quiero más. Necesito que esta alianza se rompa de alguna manera o de otra. Este hombre, en cuanto se muera... Este hombre, en cuanto se muera... Pierden la alianza. Pero es que lo que pasa es que la alianza es que ya dices, tío, es que son 1.300 contra 1.300. No es una cosa... No es fácil. Esto no es fácil. Esto no es nada fácil, ¿eh? Madre mía, tío, qué fuerte. Son muchos. Uy, va. No me he dado cuenta de lo que era. A ver. Me han invitado a una cacería. ¿Para perder estrés? Posiblemente. Espérate. No te vayas muy lejos. Estoy estresado y soy joven y fuerte. Venga, a la cacería. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, a tomar por culo. No. Rechazo, tío. Me la voy a jugar. Paso. Si estuviera más cerquita, sí. Pero es que tengo que ahorrar dinero también. Tengo que hacer muchas cosas en la vida. Lo siento. Y si ahorramos dinero es precisamente para hacer que Santiago... Vamos a ver. Si esto lo subimos al 2, tendríamos más levas. Más levas y más dinero. Al final, eso es lo que vamos a tener que hacer. Venga. Qué fuerte, tío. Qué miedo me están dando. Estos dos me están dando bastante miedo. Y esto... Si es que al final es que tú dices, tío. Un condado, pero para 155 soldados. Es que no me lo creo. Y si... No podríamos concertar un matrimonio entre tú y yo, así a lo tonto. Yo tengo... Tengo una mujer ya moribunda, eh. Mírala, con 45 añitos. Oye, hijo, ¿y tú cuántos tienes? 27 añitos. Es que estás en la flor de la vida, tío. Tú y yo tendríamos que casarnos. Ya te lo digo yo. Tú y yo tendríamos que casarnos. Tú y yo. Tendríamos un poder inmenso. Podríamos aplastar a Cantabria. Podríamos unificar. Eso podría servir. Eso podría funcionar. Piénsatelo. Piensa en matar a mi mujer. Yo es que no puedo. ¿Por qué? Porque gano estrés. Pero si te la cargas tú, es distinto. Sería un gran gesto de amor. Por favor. A dos indas. Ostras, tío. Ya... Ya están empezando a crear. Ya están... Ya están empezando. Quieren destruir el señorío de mi señor. Y lo peor de todo... Es porque solamente se han unido... Se han unido estos. En el momento en el que sea una Cantabria... Veremos a ver. Uf. Madre mía. Qué fallón. Os... Os imagináis. No me lo quiero imaginar, tío. Sería un... Sería trágico. Sería tra... Tragiquísimo. ¿Cuánto le falta a esta guerra, tío? Necesito que se termine esta guerra. Chicos, bueno... Bueno, bueno. Como esto... Como esto va a ir muy lentito. Va a ir muy poquito a poquito. Lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, más y mejor. Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.